Hola chavales, soy Fonse y hoy estamos en Xanadu Land, un nuevo MMO Bullet Hell, no es un MMORPG como tal porque es lo que pone en su página web de Steam Y nada, vamos a darle un vistacillo Os dejaré el link en la descripción como hacemos siempre, darle al i, darle al i para descargar y nada, pesa poco, es un juego en plan pixel art No creo que os pida mucho PC para jugarlo Así que vamos a ello Recordaros que tenéis la cajita de comentarios para dejarme vuestras opiniones y el botón de like y suscribiros para hacer crecer al canal, chavales, vamos con todo este año A ver si pegamos un bombazo Tengo que subir más vídeos de MMOs, que si no, no os suscribís Entonces, vamos a darle Enter Your Name, Fonso Vamos a ello Elige tu héroe Tenemos guerrero, pícaro, arquero y estas clases que hay que desbloquearlas subiendo de nivel Que debe ser mago, pistolero y un tanque o algo que lleve una maja Entonces vamos a empezar con el pícaro, por ejemplo Condagero, asesino, como queráis llamarlo Vemos que tiene diferentes atributos según la clase, ¿no? Supervivencia, ataque, sensitive, manual y recover Vale, el juego está medio chinorris, ¿eh? Así que la traducción en inglés va de aquella manera Ya no hablemos de traducción en español, ¿eh? Vale, nos movemos con WSD, ¿eh? Nos están contando ya una historia Yo por la interfaz diría que debe haber una versión de PC De móvil, perdón Vale, C Vale, vemos aquí nuestro nivel y todo eso Vamos a settings un segundo y bajamos el sonido un poquito Por lo menos la música que me estaba reventando la cabeza Vale, entonces Aquí tenemos reliquias, skillset, friends, archive, bueno, logros, warrope Un montón de opciones que iremos desbloqueando según subimos de nivel La música es rocambolesta el total, ¿eh? Vale, nos da ahí una poción de experiencia, creo Al subir de nivel, ok Rockera a tope Habla con el World Channel Vale, cualquier héroe Vale, son dos misiones, ¿no? Sube cualquier héroe a nivel 3 Etcétera Ah, mira, ya pegamos Pegamos como unas bolitas Ártico del Sur Este nombre me suena a mazo Me suena a mazo El Cid, Iron Ben Miniquete, Alexel Lo del Ártico del Sur me suena a mazo Me suena de media vida, creo Pero bueno Vamos allá Este es un muñeco para probar los daños Etcétera Vamos a donde nos indican Hostia Un pedazo de dragón Vamos a donde nos indican Sí Por cierto Tenemos abajo Abajo a la izquierda El chat Que podemos escribir con Enter, ¿no? Por ejemplo Ártico del Sur Ha escrito Shardas te amo Nice Ok Tenemos nuestra barra Nuestra barra de vida Perdón Y nuestra barra de maná Abajo en el medio Nuestro nivel Esto debe ser para hacer party E para usar pociones de maná U para usar pociones de vida R Esto no sé lo que es Debe ser un teleport o algo Sí Teleporta a la ciudad Ve nuestro inventario Ok Y nada Vamos allá Holy Spirit Glory level 4 Toma Ahí es nada Vamos a donde nos marca la quest Será aquí Road to glory Recibir Una hora Ok O vamos para allá Nos manda a otro sitio ahora Xanadu land Vemos A ver Gráficamente está chulo Para ser pixelado Pero Vemos un montón de cosas Por ejemplo Hay tiempo ¿Sabes? Se hace de noche y de día Y hay diferentes climas Por lo que veo Lluvia Tormenta Etcétera Un mini mapa bastante chulo Contabulación Esto no sé lo que es Nivel 3 y nivel 12 Desbloqueamos Bueno Pues vamos para Xanadu land Elegimos zona Ávalo Por ejemplo Es la única Normal o elite Esto cambia la dificultad Recomendado a jugadores 20 O 25 Death penalty Recomendado a power 450 750 Recomendado a power Esta es menos Xanadu Por ejemplo Vamos a Xanadu Joder Auto join Recomendados jugadores 15 Corrupto Hostias Cuidado Tiempo estimado 90 minutos Experiencia Eficiencia 120 Item drop Pues claro Cuanto más difícil Más fácil será Auto join Enter Vamos a unirnos Ahí a un grupo Que hay que 7 personas Creo que había Mira Ártico del sur Ártico del sur Espacio Para recolectar Ojo Cuidado Con los bicharracos Esto me recuerda Este juego Un poco rollo Al real Atmatgod ¿No? Real Atmatgod O algo así Si mantenemos pulsado El ratón El ratón izquierdo Ya pega Automáticamente Pedazo de bicho El león este A ver ártico Haz algo Cabrón Botón derecho Hostia Si señor Skill on cooldown Ah vale Que lo tenemos No lo había visto El cooldown La habilidad Joder Está dorillo El tío Muerto Lo conectamos Todas esas Almas oscuras Y Y el juego Al ser esto Supongo No sé si Tendrás un penalti Muy grande Por morir O si te De repente Directamente Desaparece El personaje Ya me ha pegado Ah pues no me ha dado 5 de 15 Bicharracos Vale No tenemos Pociones de mana Ni de vida Ojitos Como eso A ver si le damos Ahí Dale duro Dale duro Admas Mira una poción Inventario Equipar ¿Cómo sé si lo tengo Equipado Gunner En C No Defensa 9 Defensa 20 Equipar Ah vale El que tienes equipado Está arriba Nice Vale La música Hay poquita Que acaba de cambiar El bucle Y es la misma Que hace un segundo Vamos a ver si mato A tres bichos Al mismo tiempo Tía Lo he como atrapado Le habrá metido Ralentización O algo Uy Casi Toma una poti De vida Jack the knife Bear A bear O sea Ha aparecido Como un oso Dice ahí Hacían metros Pero Tía Empintáis Va a ser gordo Vamos a verlo Tía No me mováis No me mováis Cabrón Cuatro leones De estos Si le doy Indiñado Ahí ¿Cómo se llama? Una habilidad De estas Si la polla A ver Ya se mueren Me guardo la habilidad Pal Oh Un warhammer Se ha pirado El cabrón Nada pa' mi Nice Vamos a ver Si damos Encontrado al bicho Este Ojo Esto es una Cidad o algo Cuidado A mi me mata Fijo Vale Un líder De campamento Algo así Fan Oman Tía Le quito 10 Pero no le baja Una mierda Venga Chicos Venid de aquí Que no sea yo solo Y esto no se mueve Así Está bajando la veda Chicos Yo puedo Pero con ayuda Si fuéramos 20 aquí Estaría más que muerto El tío Hostia Me ha dado Vale Nada Te ha dado 4 horas Yo solo Que se joda Estaría bien Si Si une un grupo Ahí Ah bueno Regenero Vida muy rata Pero vamos Que me he hecho 2 horas Para matarlo 14 Ojo Ojo Creo que me ha dado dagas Puede ser Me ha dado una Una arma Para mi No me jodas Que deje A dejar El combate Cabrón Unas dagas 39 de daño Y esto es 24 Vale Tienen Bastantes Estadísticas Como por ejemplo Fire Rater Ranch Bueno Bastantes Tienen estadísticas Vamos No se si tendrán Después elementos O algún plan Daño de fuego Así Que ha regenerado Toda la vida El cabrón Nada Olvidate O vamos en grupo No voy Vamos a explorar Por aquí Por ejemplo Otro componento Ahí Otro componento Como sabe la gente Que hay en esta zona No se sabe Línea 1 Pone ahí 21 ms No es mucho La verdad Se nota que estamos En un servidor europeo Ojo Nos lo hemos Cargado O sea Hemos completado La misión De matar 15 bichos Chicos Venga Untaos ahí Así Como que Leap the battle No dejéis la batalla Ya hombre No dejéis la batalla Ya hombre Hacerte el tiro Oh Puedes hacer El tiro Un clock Esto es para mi Creo A no ser Subimos maestría De no sé qué Le dejo aquí Le doy vueltas Y se la ha comido Toda Ojito Se ha comido Todita Venga que matamos Al gordo Un anillo Un anillo Equipar 27 skill Blade 2 Ojo 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 Que tenemos La habilidad Potenciada Creo Con los pajarracos Chaval Tremendo Hostia Me acabo de mangar Chaval No dice Sentinel Mail Estamos llenos De pociones Hostia Mira que armote Me tocó Para el guard Chaval Holy shit Ni tan mal Lo que pasa es que Esto de MMO Tiene poco Porque ponían Que había como Siete personas En esta zona Y no he Solo he visto El ártico del sur Que también estaba En la Hostia Mira Ring of life Que también estaba En la ciudad Muertilla Vale Vamos a tirar Pazilki Damos AR Y nos llevamos Todo Aquí podríamos Ir al marketplace Nada Warehouse Guardarnos nuestras Cosas Por ejemplo ¿Sabes? Interesante Blacksmith Esto lo vamos A ir desbloqueando Y subiendo De nivel Mira Hay un par De tiers Por lo menos Montura Ojo Mailbox Correo Vamos Pet trainer Entrenar Mascotas Y todo Cuidado Hemos completado Esta misión Pero Ah mira aquí Al tablo En denuncios Completado 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 Ahí está Ahora cualquier Cualquier héroe Subido Nivel 7 Usa silver coin En el altar Habla con World channel Explora Dos localizaciones Vale Aceptamos World channel Eso no sé Cuán será Cuán será Hostia La puta Se llama La No puede ser Vale 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 Perfecto Una granada O no sé qué Vamos a pillar Todo eso Back is full Anda Mira Habían tirado Un par de cosas Ahí Pues vale Hostia Y estos cuchillos Son mejores Que las mías Ah pues sí Chaval Equipar Hostia Ni tan mal El anillo 16 HP Y 3D STR Vamos a pillar El anillo Equipar Ni tan mal Objeto Lo que pasa es que No podemos vender Nada Merchant Aquí está Vamos a Merchant Joder A nivel 17 Cabrón Como rompemos Las cosas O vendemos Entonces Altar Y vale Vamos a guardar En el En la En el banco Moff Moff Por si Después puedo vender O romper Total Esto No me interesa Llevarlo En el inventario Tiene un modo Más rápido No Vale Ok Hostia Creo que Nos ha tocado El gordo Con las 72 Chaval Equip Papá Hostia Está tirando Cosas Ahí Dale 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 Con todo Si señor A ver Ve 132 Bueno 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 Me mejora Wey Si señor Mover 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 Ni tan mal Nos han tirado Ahí cositas Ya Deberíamos Hostia Y esto Uy si Están tirando Un montón De cosas Verdes Esto Para cuando Podamos Vender Si se puede Vender Algún día A ver Siguiente página Hostia No tengo Más páginas Bueno Es lo que Hay No hay Un puto NPC Cabrón Para vender Mailbox Tampoco No Esto No Ni el marketplace Ni el merchant Ni Astia Un poco Loco Eso No Por ahí No puedes Vamos a probar El nuevo arma Por ejemplo A ver Cuanto Hace daño En la misma Zona Por ejemplo A ver A ver A ver Shenadu Land Shenadu Autoyine Cuatro Personas Os Esperamos Dale 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 Que se vaya Metiendo A ver Cuanto Le hace El lobo Ahora Bueno Pega Muy rápido Hostia Ahora Pega Muy rápido Probamos Con el Bicho Este Con el Boss Que Atravia Ese Chaval Ojo Ojo Que atraviesa Master Y Ah mira Vamos al Gork Un Tardo De cojones En matarlo Quédate 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 Ya me ha dado Lo he travesado Y no Lo me ha dado El tío Vale Bueno Cae un montón De cosas Ahora Joder Energy Energy Potion 5 minutos Le queda Al reach A ver si hay alguien Pegándole Hola Va uno Va uno Creo que va uno Creo que lo están pegando Hostia Porque no me pega bien Porque no me pega bien Ahora 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 Que nos lo cargamos Entre dos Easy peasy Casai está a tope Y dándole con los rechitos Vamos a meter la otra habilidad Ahora se muere No se Hostia Se ha muerto Space 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 Una poción De Mierda Vale Bicho muerto Bueno va a mi huerto No me ha dado nada Vale por dios Bueno vamos a dejar por aquí Chavales Suscribiros Dadle a like Si os gusta Compartirlo con vuestros amigos Ya sabéis Tenéis en la cajita de comentarios Para dejarme vuestras opiniones Y podéis seguirme en mis redes sociales No hay en TikTok Instagram Twitter Discord Steam Lo que sea Venga nos vemos Chao chao Venga nos vemos